Me olvidé decirles chicos en el anterior video que yo ya estoy en cerro pecado Gracias a esta pérdida dolorosa que tuve con mi amigo Canino Dios mi diente está ahí, está con él jugando Yo lo vi en visiones, lo vi en sueños y fue fantástico Yo hablo con Dios, oren toda la noche, oren, oren Dios oró, Jesús oró toda la noche Y nada chicos, a prepararse porque esto va en serio Y por eso estoy haciendo este llamado a la atención Nunca lo sé hacer, pero lo estoy haciendo porque lo considero que es algo muy, muy importante